Y de otra parte se reducen las cifras de trata de personas en el departamento de Santander. Así lo advierte la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y la droga. Nos conectamos a esta hora con Carlos Cárdenas. Carlos, ¿qué dicen estas cifras? Buenas tardes, pues la ONU y la Administración Departamental de Santander advierten que en el último año solo se ha registrado en esta región un caso de trata de personas. En los últimos siete años se han reportado seis casos de trata de personas en el departamento de Santander. Las autoridades aseguran que esta problemática se ha reducido. Es un delito invisible. Esto es un delito que es complejo en consumarse, es complejo porque no hay denuncia. Pero si bien son pocos los casos que se presentan en el departamento, lo que hay que destacar es que seguimos trabajando en el marco del Comité de Trata de Personas, en la elaboración de diagnósticos de mapa de riesgo y de medidas preventivas. En Santander, los casos de trata de personas están relacionados con la explotación sexual y el matrimonio servil. Es que el 80% de los casos de víctimas de trata son mujeres, el 20% son hombres. La gran mayoría de los casos que se reportan son por explotación sexual. Hemos visto que dentro de los perfiles que hay de víctimas de la trata, que hay distintos, están en el reporte, el de estudiantes, es el que se reporta también como el de mayor ocurrencia. La trata de personas en Santander tiene como destino principal el país de México. Bucaramanga es el municipio donde más se registran casos de trata de personas. Eso es todo por el momento, siguen ustedes en estudio.